Música A la hora en que te rezan cuatro esquinas de tu cama A la hora en que los gatos se deslizan por la rama A la hora en que un mosquito duele más que tu paciencia A la hora en que tus ojos se despiden y se cierran A esa hora te contemplo, te malvido y te detesto A esa hora en que parece que te quedas muerto Suelta un ronquido y te giras pa' otro lado Y mientras duermes yo me quedo Yo me quedo desvelado, desvelado, desvelado Me quedo desvelado Como dos mil vueltas al pensamiento me quedo en vela sin descansar Soy un desvelado que sigue escribiendo poniendo luz en la oscuridad Como puede ser que te quedo el mío sin tantas cosas aún por hacer Abre bien los ojos amigo mío y escúchame Estás dormido y no te enteras que la sombra Cuando te duermes cobran vida, se apoderan de tus cosas Mientras duermes hay criaturas tan malvadas como ciertas Que te roban la cordura y asesinan tu conciencia Que siguen sueños mi querido capitano Sigue durmiendo tan tranquilo que ya está narcotizado Venga cierra tus ojitos, ven muriéndote despacio Que yo mientras sigo vivo y me quedo aquí a tu lado Pensando en tu destino yo me quedo desvelado Me quedo en vela por el que sufre, en vela por el que calla En vela por quien se pudre porque gobiernan unos canallas Y en vela por los niños que no tienen un mañana En vela por esta tierra que sigue en coma y no se levanta Despierta mi capitano que tienes que echar alerta Despierta de tu letargo, venga ya por Dios despierta Despiértate corriendo, no tienes más que una vida Despiértate por ingenuo, despiértate ya camina Despierta mi capitano porque durmiendo pudiera ser Que te llegue el día, que te llegue el día Que te llegue el día Fuiste rosita temprana, bonita y galana Fuiste mujer de pariente de la solterona La décima broma de barra de Erebar Fuiste la carmeluji, vecinita moderna Y la pobre mi suegra que vi yo en calmar Fuiste esposa paciente que esperaba a cantar Fuiste tango en la plaza, piropo machista La reina franquista y había que cantarla Fuiste la ninfa en su palco, el trofeo en la batea Y el triunfo que celebras por llegar a una final Por cantar, por cantar, por tocar Se llamó la igualdad Puede que sea, componente de hace años En lo que he estado cantando puede que brille En tu comparsa, puede que sea, mi fregonera Carnavalera de calle, chirigotas ilegales Demostrando lo que vale, con tu gracia, con tu arte Que lleva a Cádiz por la pena Pero aquí en este concurso ¿Dónde estás, mujer coplera? ¿Dónde se frena tu pluma? ¿Dónde tu derecho a expresar, a expresar? 137 agrupaciones, salvo una a todos hombres Lo que firma la autoría Esto hay que decirlo, es una pena Mientras nos falten autoras Que nos regalen su compra Lo que cantamos en este concurso Sé que es la media ¡Gracias! ¡Gracias! Cuánto me duele pensar que mi patria se pierde Porque mi patria sagrada la llevo en mi mente Que yo quiero a mi patria poderle cantar Patria era un colegio, una calle y amigo Cumpleaños cumplimos bañarse en el mar Patria era el manguiste y el inmóvil y el contra Carnaval en la fonda, la voz que camita De Pepe Benítez y de Carmen Colla Patria era un suelta cañita El virgil y en el portillo Recortables de castillo y una bola de cristal Verete y Superman en el cine imperial En esa patria solo había una bandera De un equipo de primera y en una playa de barbacoa La noche entera con la familia Y la moneda era un cinto Con la cara de un tal franco Que tenía el culo blanco Como íbamos cantando Nuestro hino en el sofía Era patria sin gobierno Solo risa y anarquía Patria Cascada del parque Patria El reloj más floral, más floral Hay quien muere por una frontera En su balcón por una tela Se desvive y siempre orgullo Yo solo una patria siento mía Porque mi patria es mi infancia Y a pesar de la distancia Puedo jurarle que yo por ella hoy moriría Esto de no dormir Esto de no dormir Tiene consecuencias desagradables Paso la noche entera Viendo la tele en mi habitación Ya solo veo teletienda Por mal que me besen Porque ya acabé la serie Toda la penefría HBO Pero ya mi médico me indicó Que había que cambiar esta situación Y empezó a mandarme una pastillita para el insomnio Así fui poniendo el sueño Para sentirme más descansado Y ahora que lo estaba controlando Llega el sorteo de cuarto Y mira la hora que estoy cantando El que quiera venir acá Y puede venirse por donde quiera El que venga a vivir esta fiesta Una cosa le quiero decir Que acá y no se viene a dormir Se viene pa' allá a Buenos Nato Que en caído se puede dormir Porque caí se pone Los ojos como plato Los ojos como plato Desde hace ya no me seno como grasa ni como hidrato Y es que estoy interesado en mejorarme la nutrición Me he quitado todos los dulces Eso es poco sano Y solo como producto para una buena alimentación A mi Shari un día le dije yo Que si tiene gluten mejor que no A mi madre le dije que no quería aceite de palma A mi niño Manolito dije la harina es venenosa Y eso de aquí les fíjate si una cosa Si me van a dar una mierda que por lo menos sea sin las cosas El que quiera venir acá Y puede venirse por donde quiera El que venga a vivir esta fiesta Una cosa le quiero decir Que acá y no se viene a dormir Se viene pa' allá a Buenos Nato Que acá y no se puede dormir Porque acá y te pone Los ojos como plato Plaza como plato No puedo dormir No, no quiero dormir No puedo dormir, no quiero No puedo dormir La noche de la noche la proteja Si la luna me acompaña la luna Para abrir un nuevo despertar No le haré caso al reloj que me esclaviza Que quiere que yo baile con el son que necesita Prefiero que mi cuerpo y que mi mente Solo vinde con un ritmo más humano Más profundo, más libre Me quedaré pensando en el hermano que me espera En la lucha de mis hijos en ganar esta carrera En este país de mierda que se clava con su tardo En corruptos y banderas En papeles y bastardos No, no me dormiré No tengo sueño Ya descansaré cuando el empeño me haga digno De una vez Y yo escribiré Seré preciso que mi pluma sea la lanza Que con pura el maleficio Cada letra como bala Cada verso con un proyectil Y quien se lo dispara Y hace un corazón que siga Y escucha, medita Muere, resucita Acógeme esta copla Que la sangre en mi herida No, no me dormiré No tengo sueño Ya descansaré cuando el empeño Me haga libre de una vez No puedo dormir No quiero No puedo dormir La doce, la una, la una, la dos Y el maldito reloj Que me clava la hora en el fondo del alma Le pido amor feo que vuelva mañana Que aquí sigo al pie del cañón No me pienso dormir Porque yo, porque yo quiero estar en el ojo del huracán No quiero morir sin que quede ni un tren por subir Las ideas me vienen, me agotan Me faltan las horas La vida en mis manos se va Y aún tengo tanto pendiente Antes que me lleve la marca de la eternidad Quiero ser barro y sudor Ser balanza y buscar la justicia Para un mundo nuevo Quiero luchar y escribir No parar de reír Aferrarme a la paz Quiero ver a mis hijos crecer y volar Por favor no me tragues oscuridad Caminaré en libertad Compondré una canción Llamaré a ese amigo de siempre Y celebraré que sentí que alguien fue más feliz Escuchando mi voz Yo no puedo cerrar estos ojos Si adiós por favor no me falles al corazón Porque yo Yo quiero estar en el ojo del huracán Yo quiero seguir andando por la tierra de mi gente Su herida Yo quiero ser eterno amante del amor, de la verdad y de la vida Yo quiero ser inmortales Yo quiero ser inmortal Yo quiero ser inmortal Por la pena, la ansiedad de no ver nada en esta oscuridad Sin tregua, tú en la noche eras mi estrella Qué feliz cuando brillabas para mí y yo brillaba para ti De a tres y media, ¿dónde estás mi compañera? Tú que fuiste mi bandera, mi plegaria y mi razón para vivir De madrugada, mi canción se muere ahogada A rozarme con el frío de tu espalda Porque duermes a mi lado y desespero Porque solo está tu cuerpo, tú te fuiste hace mil años ya de mí Ya no estás aquí a las tres y media, duérmete mi reina Y ya mañana nos veremos como extraños En esta absurda comedia La... de Iberia Las tres y las cuatro, las cinco, las seis Las tres y las cuatro, las cinco, las seis Las tres y las cuatro, las cinco, las seis A las seis de la mañana Otra vez doy un respingo Cuando me fijo que por el techo sombra Él me da el sustito son Unos monstruos oscuros Reflejos de un gris pasado Y a mí me pasa como a todo el mundo Me tienen acojonado Se mueven hacia la derecha Y están llegando hasta el extremo Se alimentan de tu cobardía De tu fe y de tu miedo Pero querido paisano No te tapes ni te escondas Fíjate bien que no son monstruos Que son solamente sombras No son monstruos queridos paisanos Que son solo sombras No le tengas miedo Mi hermano que son Son solo sombras Son los queridos paisanos Que son solo sombras Roban impuguen y salen botados Quedan bien con la gente Pero si tú y yo queremos Se van Se van pa' el galete Son los queridos paisanos Que son solo sombras Hay monstruos hijos de monstruos Ni nietos de monstruos Cuñados de monstruos Y oscuros por vos Y los seguimos manteniendo Tú y yo por la cara Tienes cojones Que son solo sombras Así que enciende la luz De la democracia Y canta de cara Tan solo es quererlo Y los quitamos de en medio A la derecha A la derecha A la derecha Siempre van girando a la derecha Y aparentando ser perro Pero son los peores del mundo entero Los queridos paisanos Que son solo sombras No le tengas miedo mi hermana Que muy pronto llegará La luz de las ocho La luz de las ocho Se mueve sola La luz va pintando torres Invisibles hasta ahora Suenan barcos que reparan La pobreza de mi gente Y huele a piedra A piedra A piedra La cemina La paz La oval fra burning La luz de las ocho Porque a pesar de las tormentas A pesar de las miserias Renaciendo de sus males, que avilanza su mensaje Hay un amanecer en las esperanzas de esta ciudad Hay un amanecer que revienta el frío y la oscuridad Hay un amanecer en tu corazón que debe estallar Tú serás la aurora que debe despertar Hay un amanecer, hay un amanecer, hay un amanecer Porque de los miedos nacen los corajes Porque es necesario andar perdido para encontrarse Solo el que ha pasado, los malos sueños, las pesadillas Solo en los delirios se cuecen las alegrías Estás despierto y has vencido a cada sombra Estás despierto, gaditano, aprovecha que es su hora Y sonríele a la vida como solo tú lo haces Hazte cuenta que ahora mismo está pariéndote tu madre Sigue vivo, mi querido gaditano Sigue ganando el paraíso con tu sangre y con tus manos Venga a cantar nuevo día, considera un regalo Y si vuelven esa sombra al cumplirte de su espanto Y si vuelven a buscarte los fantasmas del pasado A la hora que tú quieras, estaré siempre a tu lado Me llamas buen amigo y lo hablamos Desperado 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 ¡Gracias! ¡Gracias!